En esta unidad os planteamos un reto relacionado con remezcla y educación. Conocemos bien de la complejidad técnica que implica desarrollar un vídeo o algunos de los ejemplos que hemos ido viendo a lo largo de la semana. El reto está adaptado al tiempo que tenemos en el MOOC. Como persona relacionada con la educación, seguro que has tenido miles de oportunidades de hacer de DJ sin saberlo, así que este juego te va a descubrir algunas de tus destrezas para ello. Os invitamos a que hagáis estas tareas de manera colaborativa con otros compañeros o compañeras del MOOC. En la tarea del GIF animado os invitamos a buscar, crear y seleccionar GIFs animados que hablen de educación. ¿Llenamos la red de contenidos educativos que nos hagan pensar? En la segunda tarea el reto es crear un vídeo mashup sobre educación expandida. Tendréis que buscar, investigar, hurgar en la red para encontrar vídeos o materiales educativos que hagan referencia a la educación y combinarlos con audacia y humor. Recuerda compartir todo lo que hagas en la red y alojar vuestros resultados en el porfolio.